Hola a todos, yo soy Karla de la empresa Didi Safety. Nuestra empresa está especializada en la producción y la manufactura de guantes de trabajo de hace más de 10 años. Hoy vamos a hablar de los tipos de guantes DCN y el que llevo puesto aquí ahora es del tipo DCN 308308 y su material es de nitrilo con unas mangas de seguridad en el exterior, un nitrilo azul y es completamente sumergido. El peso convencional de este guante es de 110 a 125 gramos, o sea que no pesa tanto. Podemos proporcionar esos guantes en varios pulgadas de 7 a 11 pulgadas, o sea 7, 8 pulgadas, 9 pulgadas, 10 hasta 11 pulgadas. El foro interior de este guante, como pueden ver, este algodón, y terciopelo, algodón y terciopelo, y absorbe muy bien el sudor y se mantiene caliente generalmente. Y generalmente lo podemos empacar en 12 pares en un plástico transparente como este, en un plástico transparente como este, y 240 pares en un cartón, en un cartón. Normalmente, actualmente estamos vendiendo estos guantes DCN 308 en varios países como Alemania, España, Japón, Chile, Polonia, Brasil, etc. Y las características de este guante 308 están a prueba de aceite y son resistentes a desgastes. Generalmente se utiliza en la minería, en las estaciones de servicio, en la extracción de minas y materias de industria, o sea, en industria de ladrillos y piedras, en fabricación de maquinaria, en embalsajes, almacenamiento, mantenimiento de industrias y en varios lugares porque son muy buenos y se pueden utilizar en varios lugares de obras de trabajo. Y si ustedes tienen alguna demanda de este guante 308 del DCN, pueden contactar con la empresa DD Safety y les haremos un mejor precio y esperamos poder contactar y cooperar con ustedes. Gracias.